¿Y dónde está Candela? Ella está en la casa. No te preocupes, linda Grace. Es que no me contesta el celular. Le están dando un masaje azteca. Ya le dije que no se anguste linda Grace. Pancho, necesito hablar a solas contigo. Ah, pues chido, no puedo. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Siéntate, Napo. ¿Quieres algo? No creo que tengas el coñac X o que me gusta. O sea, X, ¿no? No seas payaso, Paquito. Vamos a estar en mi despacho, Pancho. ¿Por qué, hombre? Bueno, está bien. Saludos. ¿No que a solas? Le voy a enseñar algo que creo le va a interesar. Ah, Rebe amordazada. ¿Mordaste? ¿Qué hiciste, Rebe? ¿Qué hiciste, Rebe, desgraciado? ¿Eh? Suéltame. Suéltame, imbéciles. ¿Dónde está Rebe? ¿Qué hiciste, Rebe? Lo primero que tienes que hacer, Panchito, es calmarte. Si no, no llegamos a nada. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Quién es a Rebeca? No quiero gritos, Panchito. No queremos alertar a la seguridad del edificio. Si valoras en algo la vida de tu Rebe, que creo que sí, lo mejor es que no caigas en crisis. ¿Qué? Está bien. No. Está bien, está bien. Ya, ya, ya. Ya me calme, ya me calme. Pero más te vale que no la hayas lastimado, Napo. Esto es por si decides hacer escándalo, aunque sé que eres inteligente. No, sí, ya me calme, Napo. Ya, ya me calme. Muy bien, muy bien, Panchito. Muy bien. ¡Ya! ¿Ahora qué rayos quieres, Napo? ¿Eh? En la mañana vino Kande a verte. Llevaba consigo un dispositivo exactamente igual a este. No sé de qué me hablas, Napo. Pancho. Panchito, no te hagas el héroe. La vida de Rebe está en mis manos. Una sola llamada. Y se va de este mundo, ¿entiendes? Quiero saber si copiaste la información, ¿sí o no? ¿Qué información? ¿De qué me hablas? No creo que puedas despedirte de Rebe porque se va a morir. Si dudas, en este momento doy la orden y Rebeca se muere. Está bien, está bien, está bien, está bien. Por favor. Sí, intenté vaciarlo. Bueno, pues, te voy a dar el beneficio de la duda. En dos horas, te regreso tu computadora. Y obviamente, si das aviso a las autoridades, tu dulce amorcito se muere. ¿Te quedó claro, Pancho? Sí, pero, ¿qué va a pasar con Candela? Yo te lo dije y lo sostengo. Mientras tenga vida, no le va a pasar nada a mi Candy. La amo profundamente y no le haré daño, ¿entiendes? Por eso preferí usar a Rebe para esto. Dos horas y te regreso tu máquina. Si no está lo que necesito, ya sabes lo que va a pasar. Ah, te recomiendo que cambies o refuerces tu seguridad. Ya ves que cualquiera con una pistolita puede llegar hasta tu oficina. ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Rebe! ¡Me rebe! ¡Me rebe! ¡Me rebe! ¡Me rebe! ¿Y qué piensas hacer con Rebeca Treviño, Napoleón? Rebeca Treviño, querida Débora, se va a morir. ¡Me rebe! ¿Qué pasa? ¿A quién me garantizas que no le vaya a hacer nada a la pobre de Rebe? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No nos dejaron entrar a ver a Candela, Pancho ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Y su computadora? ¡Se la llevaron! Enzo, Chela Napoleón secuestró a Rebe ¿Qué voy a hacer? A ver, si le pasa algo a mi rebe, me muero Tranquilo, Pancho Napoleón tiene que asumir que puede haber otras copias de esos documentos No creo que se atreva a hacerle nada a Rebeca Pues sí, pero entonces ¿qué? ¿Me quedo de brazos cruzados o qué? ¿Qué onda, Pancho? ¿Qué dice el mensaje? Dice dónde encontrar a Rebeca Pues vámonos por ella No, 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 espérate, espérate Sí, espérate, puede ser una trampa Sí ¿Y si le hablamos a la policía? ¡Nel, Chela! ¡Nel! En cuanto vean llegar a la policía Me matan a mi rebe No la mueles, Pancho Ya sé lo que voy a hacer Habla Napoleón Quiero que esperes una hora Y la matas Qué bonita eres Qué pestil me puedo dar Total Te vas a morir No, no No voy a desobedecer Ni modo, señorita Órdenes Son órdenes ¡Alto! ¿Qué no oíste? ¿Estás sordo? Dije, ¡alto! A ella hay que desaparecerla de otra forma Me la voy a llevar Pero no dijo que la matáramos Sí, muy bien lo que dije, estúpido ¿Entonces? ¿Entonces qué? Cambié de opinión ¿Te atreves a desobedecerme? No, señor De ninguna manera Entonces lo que tienes que hacer es desatarla Rápido Sí, señor Levántate, devota Levántate ¿Y nosotros, señor, qué hacemos? Se quedan aquí Ya viene Débora para darles instrucciones Como usted diga, señor Camina Y ten mucho cuidado con hacer un movimiento en falso Porque te mueres ¿Entendido? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva tu señora Valente, verdad? Unidose con una mujer ¿Qué le hizo a Pancho? ¡Cállese lo suplico! Camine, devota, devota Camine ¿Por qué te meten la borra de Pancho? ¿Dónde está Pancho? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo a Pancho? ¿Qué le hizo a Pancho? Ya, cálmese, Río Cálmese ¿Dónde está? Cálmese Pancho está aquí Pancho está aquí, señorita Treviño Soy yo, Rebe Soy yo Pancho Pancho, Pancho, no lo puedo creer Pues es que es lo único que se me ocurrió, Rebe Ay, Pancho, lo haces perfecto Nosotros le dijimos que era una locura Pero pues ya sabe cómo es Pancho, Pancho, gracias Me salvaste la vida No sé lo menos que podía hacer por ti, mi Rebe Si tú te mueres Si tú te mueres, yo me muero Muchas gracias, Pancho Muchas gracias Yo no tiene nada que agradecer A ti si te llega a pasar algo Yo también muero Te amo Y te haría la vida por ti Yo también te amo, Pancho Te amo mucho, gracias Eres el más máximo Y te cruzaste en mi camino Ahora creer en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto O sea, no es por aguarles la fiesta Pero pues tenemos que ver qué onda con la canela No manches ¡Mi carnala! ¡Pues órale! ¡Canela, de los ojos! Pobre Débora Ya me empezaba a caer bien Esta es la mujer que me secuestró, Pancho Ya ni modos ¿Qué onda, comandante? ¿Qué fue lo que pasó? Débora era policía Estaba encubierta por mucho tiempo No puede ser Ella le envió el mensaje a Pancho Claro Que es la dirección donde estaba Rebe Me da gusto que esté bien, señorita Treviño A mí también No, pues a mí también Desgraciadamente no me dio tiempo De mandar agentes a esa casa No, no se preocupe Mi Pancho se las ingenió para rescatarme ¿Ah, sí? ¿Cómo le hizo? Pues digamos que me hice pasar por... Napoleón, Napoleón Bueno, pero ¿qué pasó con el verdadero Napoleón? Está detenido ¿Y mi carnala? No sabemos dónde está Solo sé que Napoleón no quería huir hasta que apareciera Candy ¿O sea que Candy se huyó? Eso es lo que parece Pero ¿dónde puede estar? Allá adentro no está, ¿verdad? No, ya revisamos toda la casa ¡Ey, Lupita! ¿Qué pasó, mi amor? Es que la tía Candela está aquí ¡Bendito sea Dios! ¿Qué pasó? Espérame, hija Candelaria está en la casa Ay, gracias a Dios Hija, dile a tu tía que no se preocupe Que ya detuvieron a Napoleón ¿Que ya detuvieron a Napoleón, tía? ¿Qué? Bueno, ¿y cómo estuvo la cosa? ¿Qué? Ahorita nos vemos en la casa Y les platicamos todo, Lupita Fue un día de locos, hija De locos ¿Entonces, disfrazaste de Napoleón, pa? Simón, hijo ¡Muanchis! Para rescatar aquí a la doncella ¿Y tú, tía? No, pues yo aproveché una distracción Y patas, ¿pa' qué las quiero? Salí corriendo como chiva loca Bueno, lo de chiva loca Nadie te desmiente Vas a ver, Pancho, vas a ver Bueno, pero entonces ¿Napoleón está en el bote? Hay algo que creo que Candela no sabe ¿Qué onda, Enzo? Débora Ay, no, ni me hables de esa vieja jícama De veras No lo vas a creer Pero era policía Sí, ya sabía Ya había apañado al Napoleón Cuando entró el méndigo del japonés Y que le metió un plomazo Pues gracias a ella Pancho pudo llegar a la casa Donde le tenían secuestrada Pero está bien No, Candy Morían del cumplimiento de su débel Ay, pobre ¡Pap! ¿A todo esto? Haznos una imitación de Napoleón ¡Ya, charros, Temo! Si lo que queremos es olvidarnos De ese cuate, de veras Sí, tienes razón Yo también, yo también Yo estoy Bueno, ¿y a todo esto? ¿Dónde anda el Pepe? Ahí está en la válvula chameando O sea que el santo niño Ni por enterado de nada, ¿verdad? No Ah, pues siempre le pasa lo mismo No, 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 no No, no, no Es que te juro, Pancho Que cuando vi la pistola Cuando ese hombre cortó cartucho Y me dijo que me iba a morir Vi pasar toda mi vida Frente a los ojos Pero sobre todo Pensé en ti, Pancho ¿Ah, sí? Sí Pensé en los errores Que cometimos En el tiempo que desperdiciamos Y de pronto apareciste Bueno Apareció Napoleón Sí, con el disfraz y todo Pero fue genial De todas maneras Te arriesgaste mucho, ¿eh? Por cierto Tienes la mano bien dura Pero no importa Pégame, pero no me dejes Porque hasta el infinito Pancho Perdóname No, mi amor Yo no tengo nada que perdonarte En todo caso Fui yo el que regó el tepache Y vi en Gacho Perdóname, Rebeca Treviño Claro que te perdono, Pancho López Te amo como no tienes idea, Rebe Y te juro Te lo juro No vuelvo a desconfiar de ti Yo sé que no Eres lo máximo No sé cómo pude perderte No, si no me has perdido, Pancho Aquí estoy A ver, vuélvemelo, decía Aquí estoy, mi amor Mi amor Pancho, te amo Te amo, te amo, te amo Yo también te amo ца Así que sí Ibu Me Te amo Música Sí